Bienvenidos a PC Instruments. Soy Lucas Ludwig y hoy les hablaré con más detalle de las balanzas de plataforma. Las balanzas de plataforma son sistemas de pesaje donde la plataforma es, con relación a todo el sistema, bastante grande y donde la pantalla suele estar separada de la plataforma. El rango de pesaje de las balanzas de plataforma alcanza de 1,5 kilos a 600 kilos. Las balanzas de plataforma se sitúan encima de una mesa o en el suelo. Aquí observo una pequeña selección con plataformas con unas dimensiones de 20 por 20 a 60 por 90 centímetros. En este modelo vemos que la pantalla está montada sobre un soporte, lo que permite leer los valores y manejar esta balanza de plataforma con facilidad, incluso cuando hay un objeto grande situado sobre la balanza. O si la coloca en el suelo, la altura permitirá manejarla con comodidad. Las otras pantallas suelen estar conectadas por un cable, lo que permite colocarlo en la mesa o montarlo en la pared. Ahora les hablaré con más detalle de los dos tipos de modelo. Aquí vemos una plataforma con una sola célula de carga y aquí delante con varias células de carga. Así que a primera vista se aprecia una diferencia en la altura y ahora les explicaré lo que implica. Tomamos la de una sola célula y retiramos la plataforma. La plataforma puede ser de diferentes materiales. En este caso es de acero inoxidable, pero pudiera ser de madera, plástico u otro material. Como puede apreciar, encontramos debajo de la plataforma el marco superior. Este marco superior tiene puntos de apoyo y una construcción estable para evitar que la plataforma se deforme. Se aprecia muy bien en estos modelos para cargas mayores. Aquí vemos que el marco es más estable aún. Una vez que hemos quitado el plato de pesaje, vemos cómo integra una sola célula de carga. Se trata de una sola célula de carga que está integrada en el centro. Este modelo plantea requisitos especiales a la célula de carga. Una carga errónea puede causar daños. Por otro lado, alcanza una alta precisión que es importante para muchos procesos de pesaje. Para evitar daños, se implementan células sobredimensionadas. En este caso, tenemos una balanza con un rango máximo de 1,5 kilos. Sin embargo, para este sistema usamos una célula de carga de 6 kilos. Además de la célula sobredimensionada, se introducen en cada esquina unos tornillos que limitan mecánicamente el recorrido. Esta precaución sirve para que las fuerzas de palanca, que se ejercen como consecuencia de una fuerza descentralizada, no dañen la célula. Cuanto más se aleje la carga del centro de la plataforma, más influyen las fuerzas de palanca en la célula central. Es por ello que cada célula de carga tiene definido el tamaño máximo de la plataforma, para que la balanza no se dañe. Usar una sola célula de carga permite trabajar con plataformas con unas dimensiones de 80 por 80 centímetros. En algunos modelos se usan estos tornillos también como una seguridad para el transporte. Se abren al máximo para que no haya juego entre el marco superior y el inferior, evitando que durante el transporte se ejerza fuerza sobre la célula de carga. Por ello, cuando uno reciba este tipo de balanza, es importante que compruebe que el marco superior y el marco inferior no se toquen y que solo se ejerza fuerza en la célula central. El marco inferior actúa igual que el marco superior. Es decir, lo que hace es asegurar que la fuerza ejercida sea estable y que la balanza no se deforme. Adicionalmente, tenemos pies de apoyo para equilibrar la balanza en superficies irregulares. Para nivelar las balanzas, se integra en la balanza una burbuja para nivelar mediante los pies de apoyo. Hablemos ahora de los modelos con varias células de carga. Estas balanzas están construidas de tal manera que no se accede con facilidad al interior. Es por ello que he preparado algo. La plataforma de esta balanza de la serie PB la he preparado ya para desmontarla rápidamente. En este caso, retiramos primero también la superficie de pesaje y vemos que debajo también hay un marco que evita la deformación de las células de carga. Si retiramos ese marco, se hará visible lo que no se ve en un modelo con una sola célula. Aquí observa cuatro células de carga individuales en cada esquina que captan la fuerza simultáneamente. En este modelo, tenemos solo una célula. Pero en este tipo de modelo, tenemos cuatro células de carga distribuidas en las esquinas de la balanza. Las células están conectadas entre sí por cable y un solo cable sale hacia la pantalla. La problemática es que tengo cuatro señales que tengo que llevar a un denominador. Esto se consigue con células sincronizadas o con resistencias integradas en la electrónica. Si no realiza esta sincronización, pudiera suceder que si desplazo la carga, en cada esquina obtenga un valor de pesaje diferente. Las células son más pequeñas ya que la carga se distribuye en varios puntos. Sin embargo, este tipo no alcanza la misma precisión que una balanza con una sola célula. Las plataformas con la célula de carga es solo una parte del sistema de pesaje. La señal de la célula de carga es un milivoltio y necesitamos una pantalla que amplifique, filtre y evalúe la señal. Según el tipo de pantalla, obtendrá diferentes tipos de precisión y diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, tenemos aquí una balanza de 150 kilos con una resolución de 50 gramos. Esto significa que cuando colocamos un peso y aumentamos o disminuimos el peso, lo vemos en pasos de 50 gramos. Esta balanza de aquí es un modelo de 30 kilos que integra una única célula de carga. La particularidad es que es dual. Ahora le mostraré lo que significa. La función dual significa que la carga máxima, en este caso 30 kilos, está dividida en dos rangos de pesaje. Aquí observamos que en el rango inferior tenemos una resolución de 2 gramos, es decir, que el aumento y disminución se realiza en pasos de 2 gramos. El rango de pesaje de 30 kilos está dividido en dos rangos. El valor límite está en 15 kilos. Cuando superamos los 15 kilos, observamos que el aumento de peso se realiza ahora en pasos de 5 gramos. Esto es la función de pesaje dual. Por favor, tenga en cuenta que la resolución no tiene nada que ver con la precisión. Si adquiere una balanza no homologada, fíjese lo que la ficha técnica dice sobre la incertidumbre. En caso que no esté indicado, se usa una regla empírica. La fórmula empírica indica que la incertidumbre es el triple o cuádruple de la resolución. Esta balanza con una resolución de 50 gramos tiene una incertidumbre máxima de 200 gramos. La balanza dual de 30 kilos tiene una resolución de 5 gramos en el rango superior. La incertidumbre es, en ese caso, de hasta 20 gramos. Para las balanzas homologadas, la resolución y la incertidumbre, respectivamente el valor de verificación, son idénticos. La indicación de los valores en pantalla es una cosa. Otra cosa que se suele usar en las balanzas de plataforma son las interfaces adicionales. La mayoría de las balanzas de plataforma integran una interfaz que permite transferir los valores a un ordenador o una impresora. Otras interfaces pueden ser una interfaz analógica, respectivamente una interfaz relé, que le permite activar un relé cuando haya sobrepasado un valor límite y regular así un proceso. Este modelo aquí delante integra una salida de 4 a 20 miliamperios, que ahora le explicaré. Aquí tenemos una balanza de plataforma con una salida analógica de 4 a 20 miliamperios. Esto significa que cuando la balanza no tiene carga, respectivamente la pantalla indica 0 gramos, observamos una salida de 4 miliamperios. Si le ponemos a la balanza una carga, cambia el valor en pantalla y el valor de la salida analógica. Los 20 miliamperios se alcanzan cuando alcance la carga máxima de la balanza. En este caso son 1,5 kilos. Como puede observar, la señal analógica es proporcional a la carga. Las salidas analógicas de 0 a 10 voltios, o como en nuestro caso, de 4 a 20 miliamperios, son interfaces estándar, respectivamente una señal estándar, que se encuentran en muchas aplicaciones. Gracias a ello, es posible integrar, de forma sencilla, estas balanzas en procesos ya existentes. Para seleccionar la balanza de plataforma adecuada, es importante seleccionar el rango de pesaje y la precisión. El rango de pesaje puede influir en la precisión, y según el factor que sea más importante, habrá que buscar un compromiso. Otro criterio importante a la hora de seleccionar la balanza de plataforma, es determinar el tamaño. Este depende del tipo de objeto. Debería tener en cuenta que las dimensiones de la plataforma sean conforme a los objetos que tenga que pesar. Tenga en cuenta de evitar el efecto palanca en los modelos con una sola célula de carga. En cualquier caso, es recomendable evitar fuerzas laterales y transversales para aumentar la vida de las células de carga. Una posibilidad es el uso de unos rodillos. Este se monta sobre la plataforma y disminuye las fuerzas de fricción que ejercerían sobre el plato de pesado. Para la selección de los dispositivos de visualización correspondientes, es importante saber cómo deberán ser tratados los valores. Deberíamos cerciorarnos que la pantalla ofrezca la precisión correspondiente, las funciones e interfaces necesarias para su pesaje. Espero haberles podido dar una idea sobre las balanzas de plataforma. No entraré ahora a analizar en detalle las funciones de cada balanza. Encontrará más especificaciones técnicas sobre las balanzas de plataforma en nuestra página web www.pc-medio-instruments.com www.pc-medio.com 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 www.pc-medio.com